Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida Acá entre dos, quiero que sepas la verdad No te he dejado ni adorar, ay ay mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu humildad? Acá entre dos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida